La Z-101 presenta la receta médica de la Z, con el doctor Mario Lama, ginecólogo, y el doctor Héctor Guerrero Heredia, psiquiatra. Bienvenidos al programa número uno de salud en la radio. Muy buenos días, receta médica de la Z. Pone como una voz, como de hombre, así. Porque los miércoles tengo que hablar un poco más fuerte porque hablan los cirujanos. Más te vale. Entonces nosotros... Muy buenos días. ¿Qué tiene que ver eso con tu tono de voz? Bueno, porque... No, tú te haces hombrecito cuando hablaba de cirujanos. Los lunes. Porque los cirujanos son así. No, no, los lunes tuve que... Pero hoy no tenemos un cirujano. No, pero aquí, ¿cómo que no? No, tenemos un fotógrafo. ¿Cómo fotógrafo? Oye, tú has relajado. ¿Tú eres neurocirujano? En ocasiones. ¿Qué hace el ojo? El ojo. No una cámara. Toma fotos. Toma videos. Tú has visto una Kodak Intamatic. ¿Tú te acuerdas de esa camarita de los 70 y los 80? Yo nací en el 70 y mucho. Bueno, pero en los 70 había una cámara que se llamaba Kodak. Kodak, sí. Que tú le tirabas. ¡Clácat! ¿Tú te acuerdas? Claro. ¿Qué diferencia, tú como neurocirujano, hay entre un ojo y una cámara? Bueno. ¿No hay ninguna? El cerebro. Ah, un cable. El cerebro. El cable. El procesamiento. Tú sabes que hoy estoy en darle cuerda porque justamente esta gente se ganaron unos premios. En los últimos días se han ganado unos premios. Pero ¿quiénes son esta gente? Ah. Esto es radio. ¿Quién viene a la receta médica a hablar de ojo? Oh, España. El Instituto España Cabral. España Cabral. Así es. Y justamente creo que el Instituto España Cabral ha recibido un... Una acreditación. Una acreditación. Una acreditación. Hoy contamos con Arnaldo Espaillat. ¿Quién es el heredero? Propietario. No, heredero del Instituto España Cabral que tiene en el país cucho mil años. Yo creo que Arnaldo es la generación de nieto o de hijo. ¿Cuál de los dos? Hijo. Hijo. Segunda generación. Segunda generación. Ustedes tienen como cien años. ¿Cuántos años tiene el Instituto España Cabral? Ando como por cien. No le busques mucho, Héctor. Esa gente están hablando de oftalmología. Yo creo que cuando Colón llegó aquí... Ya estaba el Callao Cabral era... ¿Cuántos años tiene el Instituto España Cabral? Bueno, antes que nada quiero agradecerle a todos ustedes de nuevo la invitación a participar en su programa. Están escuchados en la población dominicana cuando se habla de salud. Y para responderte esto, mira, mi padre regresa al país en el año 61. ¿De dónde regresa? De Barcelona. De Barcelona. Barcelona. El Instituto Barraquer de Barcelona cuando muere Trujillo. El Instituto Barraquer. Yo creo que Barraquer es el único que me ha habido... Sí, Barraquer es el más viejo Calvarito. A ti te gustan las vainas. Sí, sí. Son varias generaciones. Son varias generaciones. Entonces, él cuando llega al país empieza a practicar la oftalmología. Y donde él se formó, la oftalmología era una institución única en un solo centro médico donde había diferentes departamentos. Entonces, él aquí empezó en un consultorio y fue creciendo. Y luego él dijo, bueno, vamos a hacer algo que se dedique solo a una especialidad. En el año 1970, él inaugura el Instituto Espaillat Cabral, que fue la primera institución médica de nuestro país que se dedicó a una especialidad. Al ojo. Que es oftalmología. Y que es oftalmología. Y que realmente es la edificación que hicieron desde el año 70 aún permanece porque es el diseño de un ojo. Exactamente. Hizo un edificio anatómico. Arquitectónicamente diseñó a hablar de eso. Eso no me lo sabía yo. Es un ojo. Es un ojo. El diseño está basado totalmente en ojos y yo te lo puedo luego enseñar por imagen y diseño. Desde arriba. Desde arriba. ¿Quién fue el ingeniero? Bueno, toda la idea fue, el concepto era de mi padre y luego diferentes arquitectos trabajaron en ello. Uno que es muy famoso, el arquitecto Marrancini. Ah, fue Marrancini. Sancocho. Sancocho. Sancocho Marrancini fue que hizo. Sancocho Marrancini que fue plasmando las ideas de mi padre en el diseño. Aunque, mira, cuando tú dices Sancocho y le dices Marrancini, como que no pega. Tú me excusas, pero como que no pega. Sí, se lo encontraste. El mismo apellido. Es Santana. Tú sabes que, pero como que no pega. Como dijo Héctor. Sancocho. Héctor es muchísimo más joven. Somos contemporáneos. Y ese hombre es muy conocido por generaciones. Es una institución de arquitectura. Sí, y su hijo también lo conocí. Y su hijo también. Conocí uno de sus hijos. No, pero que ya Sancocho, porque que los Marrancini son más de San Juan de la Maguana que de Italia. Que de Italia. Hay más Marrancini en San Juan, sí, que en Italia. Entonces. El concepto inicialmente, entonces fue establecer una especialidad. La primera especialidad en la República Dominicana. Bueno, no, había un oftalmólogo. No, 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 pero como centro especializado. Como centro especializado. Fue solamente dedicado a una especialidad. Fue solamente de oftalmología. Se diseñaron todo lo interno. Desde los quirófanos. Las diferentes áreas. Fue solo diseño para hacer de ojo. Que tiene una característica determinada por el órgano que tratamos. Y desde entonces, todo evolucionó de esa manera. Me acuerdo que mi padre me decía, como yo era bien chiquito, me decía, mira mijo, yo he visto en el camino como mis colegas, a medida que han ido progresando, gracias a sus conocimientos y lo que han ido practicando en la medicina dominicana, fueron decidiendo mejorar su estatus de vida comprando, muy lógico y muy legal también, compras en sus casas, compras en un vehículo, etc. Y yo lo que he dedicado, la mayor parte de mis ingresos es solamente dedicarlo a comprar tecnología y mejorar la medicina que yo practico para que yo, lo que tenga en la cabeza, la pueda aplicar en mi paciente. Y eso ha sido desde entonces hasta ahora, lo que hemos hecho nosotros allá. Tratando siempre de, no solamente llevar a tecnología, sino llevar el plano humano a la práctica de la medicina. Hace aproximadamente 10 años, mi esposa que trabaja conmigo. También en el área de... Ella no es oftalmológica, sino en la parte de administración. Ella me decía, mira, tenemos... A mí es inteligentísimo. Es brillante. Después te digo porque ella es inteligentísima. No lo voy a decir en el aire todavía. Te voy a decir después un poco inteligentísimo. Ella me decía, mira, tenemos que buscar algo que nos dé una referencia de estándar. Es decir, si lo que nosotros creemos que lo estamos haciendo bien, realmente tenga un punto objetivo de medición, para saber si estamos caminando en el camino de la calidad de lo que ofrecemos. Y empezamos a ciegas porque en aquel momento no teníamos idea de cuál podía ser el punto de referencia. Interesante que el Instituto comience a ciegas. Exacto. 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 Ella hizo... Luego se metió en la universidad a estudiar administración hospitalaria. Sí. Y a partir de ahí buscamos... En aquel momento había algo muy famoso que era la ingeniería de procesos. Imagínate. Luego fuimos buscando los estándares de la ISO, pero realmente aportaban mucho, pero aportaban procesos, pero había otros factores de la parte de la práctica de la medicina que no la incluía. O sea, luego estuvimos revisando el alineamiento de instituciones internacionales como la Joint Commission International. Bueno, y... Para que la gente entienda, tanto ISO, ISO y Joint Commission son aquellas instituciones que avalan a instituciones de salud como que tienen el criterio de una institución norteamericana. Desde la A hasta la C. Hasta la C. O sea, Joint Commission, por ejemplo, entraba a la institución donde yo me entrené y verificaba desde la escalera. Hasta si el empate de... Oye, me decía, el concreto estaba bien. Exacto. Que si una puerta sonaba... O sea, lo de Joint Commission es algo que... Mira, yo a veces creo que cae en los ridículos. Sin embargo... O sea, te dicen, no, mire, esa puerta tiene que tener un ancho de 29 centímetros y tiene 28.8. Sí, entonces tú te encuentras aquí que un área donde debe pasar una camilla está... O sea, el concreto está mutilado. Exacto. ¿Por qué? Porque esos estándares no se cumplen. No se cumplen. Entonces, Joint Commission es eso. O sea, que lo que Joint Commission dice tiene calidad. Y te pasan entonces y lo que no está en... Te ponen no conformidad. Así mismo. Te evaluaron 3.000 puntos. Bueno, hay 300 puntos de no conformidad. Todo el mundo está contento. Exacto. No solamente hay 300 puntos. Qué bueno que ustedes lo han explicado de esa manera porque es tal cual. Es tal cual. Entonces, nosotros dijimos, bueno, nosotros creemos que lo estamos haciendo bien. Y ya habían pasado cuatro o cinco años en ese proceso. Y dijimos, vamos a llamar a que nos vengan a hacer una revisión, la Joint Commission. Y vinieron, estuvieron con nosotros dos o tres días viendo cómo funcionábamos y todo esto. Y al final nos reunimos y nos dicen, bueno, realmente queremos felicitarles. Porque nosotros vemos que ustedes tienen el deseo de querer hacer las cosas bien, con nivel y con estándares, que cumplan unos estándares internacionales. Pero nosotros hemos hecho una revisión y les mandaremos un informe dentro de un par de semanas para que ustedes tomen un punto de referencia sobre cómo quieren trabajar. Pero los felicitamos por tener esa mentalidad. Bueno, se fueron, pasaron las dos semanas y cuando envían el informe, y nosotros jurábamos que lo estábamos haciendo maravilloso. Entonces, dice, mira, aquí nosotros estamos trabajando súper bien. Nos lo estamos comiendo todo. Exacto. Recomendación, destruyen el lugar y levanten otro. Bueno, nos mandan ese informe y cuando nosotros lo vimos, es tal cual como ustedes están diciendo, tal cual. Y nosotros dijimos, bueno, Dios mío, esto implica muchísimas cosas. Ya teníamos cinco años trabajando. Sí. Entonces dijimos, bueno, vamos entonces a hacer. Están trabajando con las normas ISO y con todo ese. Exactamente. Con todo el. Ingeniería de proceso, norma ISO. Y creíamos que ya llegábamos a un nivel. Y cuando nos mandan ese informe, por ello ser tan exigentes, dijimos, bueno, esto requiere ya otra cosa. Y empezamos con la adecuación de la planta física. Y tuvimos dos años en entrediseño mandándole y ellos mandándole a nosotros, mandándole hasta que realmente dijimos, ok, ahora ustedes llegan con ese diseño, ya ustedes llegan a cumplir lo que nosotros creemos que debe ser para un centro oftalmológico ambulatorio. Entonces, nosotros hicimos el trabajo de ampliación. Eso era para la parte ambulatoria. Correcto, porque nosotros no tenemos internamiento. Hoy en día la cirugía oftalmológica es ambulatoria y tiene unos requisitos distintos a un centro hospitalario donde hay internamiento. Ok, claro. Es un centro, es más complejo un centro hospitalario multidisciplinario. Aquí no hay uno. Aquí el único que aspira al Joint Commission fue ese demand. Así está. Exactamente. Ellos están aspirando y trabajando a ellos. Sí, sí. Bueno, entonces trabajamos y la construcción nos llevó dos años. Luego, al mismo tiempo, de manera paralela, fuimos trabajando en procesos y estándares. Y luego dijimos, bueno, nosotros no somos un centro hospitalario multidisciplinario con internamiento. Nosotros somos un centro especializado, una sola especialidad, y somos un centro quirúrgico ambulatorio. Entonces, nosotros buscamos… Bueno, tipo Bass Compounder. Exactamente. Tipo Wheel Eyes en Filadelfia. Exactamente. Es lo mismo. Exactamente. Entonces, nosotros investigamos las acreditadoras internacionales de Estados Unidos. Son instituciones independientes que evalúan estándares de calidad que deben cumplir los centros médicos para que… En base a normas ISO, en base a todas esas normas que están estandarizadas. Exactamente. Las reúnen, entonces… Exacto. Y se la presentan… El gobierno americano tiene dos instituciones muy famosas, que son Medicare y Medicaid, para ellos darle salud, la atención de salud a sus pacientes. Todos los dominicanos saben qué es el Medicaid y el Medicare. Sí, me imagino que sí, por la influencia que tenemos, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, ellos le dicen a las acreditadoras, ustedes nos tienen que dar qué instituciones, díganos qué instituciones cumplen con esos estándares para nosotros poder afiliarlos a nuestra red para que ellos vean pacientes. Entonces, el HFAP es una de cuatro instituciones voluntarias, pero esta es la más antigua. La HFAP fue fundada en 1945 y es la de mayor tradición. Y entonces nosotros empezamos a trabajar con ellos. Y después de un par de años de trabajo, más sumado, todo lo anterior que hemos hecho, ¿no? Pudimos llenar los más de 300 estándares que ellos piden. Y finalmente, dimos a conocer la semana pasada que ya ellos nos acreditaron como que reunimos todos los estándares necesarios para ser un centro de calidad en atención y salud a los pacientes. ¿A sus pacientes? ¿A los pacientes que ellos tienen o en términos generales? En términos generales. En términos generales. Porque me han preguntado personas, bueno, entonces eso significa que el Medicaid y el Medicare va a venir aquí. Eso es distinto. Eso ya es otra cosa. ¿Por qué? Pero el punto está que ustedes están avalados como si tuvieran una institución, Kundo Camarena. El Instituto Espaillat Cabral en oftalmología está avalado como si estuviésemos en los Estados Unidos. Continuamos de la receta médica de la Z. Hoy hablan los cirujanos. Hemos tenido una introducción histórica e importante porque en la República Dominicana existen instituciones médicas con mucho valor, con mucho criterio y que han hecho ciencia desde hace muchos años. Y justamente el Instituto Espaillat Cabral en el área de oftalmología lo es. Arnaldo, ¿cuándo se separó la oftalmo de la otorrinolaringología? Es que buena pregunta esa, porque en realidad era una sola especialidad. Yo soy psiquiatra, ellos son cirujanos, pero ellos no tuvieran hecho esa pregunta. No nos dejan hablar. En realidad sí. ¿Quiere que psiquiatría? Esa especialidad era única y de hecho mi papá estudió de las dos. Exacto. Y al principio que empezó a ejercer, ejercía de las dos. Y luego a mediados de los 70 ya se fue dividiendo. Y realmente se fue definiendo muy bien cada especialidad de manera independiente, a mediados de los 70 más o menos. Mediados de los 70. ¿Dónde se une? Y este es un tema que me encanta siempre porque cuando viene a Mauri como neurocirujano. ¿Dónde se une la neurocirugía con la oftalmología? ¿Cuál sería el punto de unión entre lo plenamente de la cámara oftálmica o del ojo, la cámara del ojo y entonces ese inicio? Bueno, ya lo dije, ese nervio óptico, ¿no? ¿De dónde a dónde va eso? Porque me dicen que es como el nervio más largo que hay en el cerebro. Bueno, el nervio óptico en el trayecto intracranial tiene un segmento corto, pero la vía visual es la más larga. Y como que tiene, y que para arriba, para abajo, que nasal. Tú tienes que ver desde el polo posterior del globo ocular, de ahí sale el nervio óptico y pues hace un cruce, ¿no? La parte de su fibra cruzan hacia el lado contralateral. Nasal, temporal, cisuras, se van para atrás. Formar el quiasma óptico. Hablen un ching de eso, explíquenle, porque esto es un poquito también para los estudiantes de medicina. ¿Cómo se crea la visión? ¿Cómo se ve? Porque eso es algo precioso. Bueno, vamos a comenzar con nuestro invitado y entonces la parte neurológica puramente, pues yo sigo. Excelente. Arnaldo. Ya hablábamos anteriormente fuera del aire y a Mauri lo decía muy bien, que la influencia que tiene el cerebro en la visión. Y se expresó anteriormente de que el ojo es una cámara y hay una parte interna del ojo que se llama retina. En esa membrana es donde se enfoca la luz. Y la retina está llena de células que emiten unos axones, unas fibras. Y la unión... Unos cables. Unos cables. La unión de todos esos cables va a formar el nervio óptico, que yo le explico a los pacientes, que es como un cable de teléfono. Sí, que tiene mucho filamento. Exactamente. Mucho filamento. Que sale de la parte detrás del ojo y llega hacia atrás, hacia el cerebro. A veces hay lesiones que afectan el nervio óptico y no tiene nada que ver con el ojo. El ojo está perfecto, íntegro, sano. Pero si ese cable dañó sus fibras, entonces no le va a llegar la información al cerebro para que se produzca la visión. Es finalmente las células que están en el cerebro las que interpretan esas imágenes para producir la visión. Y nosotros podemos ver defectos en el campo visual o en la visión que podemos decir, ah, no, no, esto ya no es del ojo. Esto es una lesión del nervio óptico o esto es una lesión que está localizado a nivel del cerebro. Y las personas que lo puede determinar es el neurooftalmólogo, que es el oftalmólogo dedicado a las enfermedades del nervio óptico. Y ahí tenemos una comunicación muy directa con los neurocirujanos y los neurólogos en su tratamiento. O sea que el neurooftalmólogo... Es un subespecialista de la oftalmología. Exactamente. Que va a identificar las patologías que pueda tener ese cable que se llama nervio óptico. Y que afecten al cerebro. Y que afecten al cerebro. A veces el oftalmólogo puede darle tratamiento a inflamaciones del nervio, pero si no, si no es un problema del ojo, va a determinar qué zonas fueron afectadas de la vía óptica para entonces referirlo al neurocirujano para darle tratamiento entonces en ese caso a esos pacientes con esa afectación visual. Entonces el ojo como el órgano receptor de la visión, o sea quien recibe la fuente luminosa es el ojo, pero ese nervio entonces se va a encargar de... Y lo interesante antes de esto, Arnaldo, de cómo el nervio óptico a través de esos dos tipos de fibra que tiene, recoge información, o sea capta información de lo que tienes de frente y capta información de lo que tienes fuera. Y cómo eso confluye, ¿no? Se reúne en el nervio y luego entonces esos cruces que ocurren con el quiasma y luego la cintilla y finalmente todo eso adquiere utilidad y función. Y vemos entonces con el cerebro cuando llega a la parte posterior de nuestra cabeza, al lóbulo occipital. Así es. Entonces en ese momento es que nosotros... Y se produce la visión. Vemos. Realmente el que ve es el cerebro. El que ve es el cerebro. Como está diciendo, Mauricio. Para tratar de hacer entender un poquito más, porque ha sido bastante explícito de ambos ustedes, la retina recibe la luz, los axones que son todas estas fibrillas, como los cables del teléfono, cada fibrilla de eso entiendo yo que va armando como un rompecabezas en cuestiones de microsegundos y arman la imagen. Exactamente. Ok. Y esa imagen se la envía el cerebro. Entonces en el cerebro hay una parte, como está diciendo, en la parte de atrás que se llama lóbulo occipital, en la cisura calcadina hay unas células que reciben esa imagen y entonces la interpretan. Ahora bien, para que esas células aprendan a ver, tienen que recibir el estímulo visual temprano. antes de los siete años, para que ellas se vayan desarrollando. ¿Qué significa eso? Que si hay enfermedades que impiden que la imagen que el ojo capte se la puede enviar bien al cerebro, entonces esas células no se desarrollan. Dame un ejemplo, Arnaldo Espaillat, que nos visita en el día de hoy, miércoles 30 de enero, donde hablan los cirujanos, de la parte del Instituto Espaillat Cabral, dame un ejemplo de una enfermedad que interfiere en que ese ojo aprenda a ver. Mira, te voy a mencionar algunas. Por ejemplo, los niños que tienen estrabismo. Los viscos. Los viscos. ¿Es correcto decir visco? Es una manera popular de decirlo. Pero es correcto, más se tiene de manera despectiva. Pero el término existe. El término existe. Se lleva a la práctica de una manera despectiva. Despectiva, ¿verdad? Entonces, el paciente que tiene estrabismo. Estrabismo. Es el paciente que no tiene los dos ojos mirando en el mismo sitio, de la misma manera, porque los músculos no están bien coordinados. Ok. Los músculos que mueven los ojos. Por ejemplo, un ojo puede estar mirando hacia el frente y el otro hacia el lado interno o el lado externo. El que no está mirando al frente está mirando hacia otro lado y eso crea distorsión en el cerebro porque están recibiendo imágenes muy distintas. Entonces, el cerebro anula, deja de tomar en cuenta las imágenes del ojo que está desviado. Y entonces, las células que están en el cerebro y que deberían recibir esas imágenes no se desarrollan. No están siendo estimuladas. Exactamente. No están recibiendo. Esa es la manera correcta de decirlo. No están estimuladas. Y si pasan los siete años, ya ese estímulo, aunque venga bien luego, aunque se opere y se pongan los ojos correctos, ya esas células nunca más. No aprende a ver. No aprende a ver. eso se conoce como, en el caso de... Ambliopía o lo que la gente llama ojo vago. Un ojo vago. Otro ejemplo. ¿Por qué le tapan ustedes como parte del tratamiento de esos pacientes que tienen ese estrabismo le producen en algunos... O le ponen los lentes, pero ¿por qué ocluyen el ojo que ve? Muy buena pregunta. O para que se deje de ese vago el otro. Para que deje de ese vago el otro. Eso está claro. Eso es ciencia pura. Para que trabaje el otro. Para que le tapan el ojo o cundo camarena para que el otro trabaje y deje de ese vago. Como mucha gente que son vagos aquí. Continuamos en la receta médica de la Z hoy miércoles 30 de enero del año 2019 y conversamos con el doctor Arnaldo Espaillat del centro Espaillat Cabral. Óyeme. Se acabó el bisturí en la oftalmología. No, el ojo vago. Juegate el Arnaldo. Todavía se usa el bisturí. Dejate el ojo vago. Y el vago del ojo. El ojo lo dejaron bien vago. Bueno, en la oftalmología se usa mucho el láser. Hay distintos tipos de láseres para tratar diferentes afecciones. Pero hay otras condiciones donde hay que usar bisturí. Y continuando la pregunta sobre ojo vago. Otra 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 causa otra enfermedad son los niños que pueden nacer con catarata en un ojo. Un niño puede nacer con una catarata. Sí, una catarata congénita. O sea, con un... Exacto. Si ese niño no es operado rápido, la imagen que va a producir ese ojo va a ser muy borrosa comparada con la del otro. Exacto. En el caso de que sea nada más un ojo afectado. Y es que hay mucha galactosemia. No, no, no mucha realmente. Entonces, cuando... Soy de blanco. Cuando nosotros tenemos un caso así, tenemos que abordarlo rápido. ¿Y qué pasa con los prematuros? ¿Qué pasa con esos niños que nacieron antes de tiempo? ¿Qué pasa con la vía visual? Fibroplasia retroalentaria. Correcto. O enfermedad de Stevie Wonder. Así es. Para que aprenda. De ese... De ese gran cantante, Stevie Wonder. Así es. Y que canta muy bueno, muy bien, muy bien. Mira, el niño que nace bajo peso lo ponen en incubadora para darle una concentración de oxígeno importante, ya que también muchas veces los pulmones no están bien desarrollados. Y esa gran concentración de oxígeno que tienen los niños en las incubadoras hace que no se desarrolle muy bien la vasculatura retiniana. O sea, porque la retina está llena de... Vasos sanguíneos. Y si hay un exceso de oxígeno, entonces ellos dejan de crecer bien. Porque no hay necesidad, ¿no? Exacto. Cuando eso sucede, puede haber entonces el problema de que se van a desarrollar luego de forma anormal. Esos vasitos. Y eso pueden producir hemorragias y desprendimiento de retina que pueden afectar seriamente la visión de por vida de esos pacientes. Por eso los niños de bajo peso y prematuros tienen que ser examinados por el oftalmólogo pediatra. Claro. Porque si detecta que se está produciendo esa anomalía que muy bien dijiste, la fibroplasia retrolental o la retinopatía de la prematuridad, se tiene que tratar inmediato para evitar daños que puedan afectar la visión al niño de por vida. Todas esas condiciones. Es muy importante la difusión a través de programas como este porque no son muy conocidas. Y si no se sabe que hay que hacer un tratamiento inmediato, muchos niños pueden quedar ciegos ya innecesariamente. El Española Cabral, ese instituto que nace de la mano, o sea, quien forma, quien gesta, quien diseña, viene bajo la sombra del Instituto Barraquel en España, que es una institución al día de hoy puntera en el mundo de la oftalmología. Correcto. Se ha quedado en la historia, en términos tecnológicos, ¿con qué cuenta hoy día la oftalmología que practica el Instituto de Payas Cabral? Bueno, yo puedo afirmar... Porque usted no ha venido a hablar que tiene mucho, muchas certificaciones, que tienen buena edificación, pero en términos... tiene yo en comisión, exacto. Están certificados ya por los gringos. Exacto, pero en términos tecnológicos, en términos de equipamiento, ¿de qué estamos hablando? Y de especialistas. Y de especialistas. Yo puedo afirmar con tranquilidad de la seguridad, de poder decir que tenemos toda la tecnología moderna actual para una práctica moderna... De un país del tercer mundo. De un país del primer mundo. Yo hay comisiones para el tercer mundo, yo hay comisiones para los Estados Unidos. O sea, Payas Cabral está a la altura de un centro oftalmológico en Inglaterra, en Estados Unidos, en Francia, en España. Correcto, así mismo. Tanto por la tecnología como por el nivel de preparación de los especialistas que están aquí. Que es fundamental. Y uno de los requisitos que se le pide en los estándares que nosotros tenemos es que tiene que haber un número de horas determinado de educación médica continua obligada de los miembros de los miembros del Estado. Por obligación tiene que cumplir un número de horas anuales de asistencia de congresos, de asistencia a cursos tanto presenciales como virtuales por internet y presentar certificación de los mismos. No es que, mira, yo fui... No, no, no. Tiene que presentar de que cumplió el número de horas porque eso es lo que nos va a permitir en todo momento mantener la medicina más actualizada en la práctica que ofrecemos. Y el ojo cada día cambia, o sea, la tecnología del ojo. Es impresionante porque hablamos de un ojo que en promedio tiene 22 a 24 milímetros. Bueno, como cirujano, neurocirujano, tú también haces cirugía con microscopio y de microcirugía. Así es. Pero esto es lo que es plomero, doctor. Esto es lo que hace que mete un catéter por los muslos y te llega allá y esas cosas. Doctor... Esto, en medicina hay que quitar ese sombrero con la neurocirugía Dígalo más alto a ver si él se convence. Él todavía cree que... Tampoco es que son dioses. Bueno, ya es otra cosa. Tú has visto a José Joaquín Puello caminando con su séquito en Secanó. Eso es lo más parecido a una procesión del Viernes Santo. Esos son un séquito y él ahí, mira, allá arriba son los son los dueños de la medicina. O a Marte. O a Marte Durán. ¿Usted vio alguna vez en paz de cáncer a ese padre de la neurología, a Ney Aria Lora? Óyeme, cuando venían los neurocirujanos los otros médicos nos quitábamos por un lado y decían ¿qué vaina es? O ¿qué es esto? Óyeme, eso no tiene madre ver a los neurocirujanos pero eso no es aquí, eso es allá. En todo el mundo. Eso es allá. En mi universidad, yo que fui grande amigo de los neurocirujanos allá en la universidad de Yale New Haven Hospital, ellos realmente están convencidos de que son dioses. Sí, sí, son dioses. Son dioses. Que son los reales médicos y los demás es Monti Culebra. Eso es lo que entienden ellos. Exactamente. Eso no tiene madre. Doctor, el ojo biónico, ¿usted se acuerda de Steve Austin, astronauta, el hombre nuclear? Sí. ¿Existe ya un ojo biónico? ¿Por qué no se ha podido vamos a llamarle así tener un ojo artificial, tenemos corazones artificiales, tenemos muchísimas cosas artificiales, ¿qué pasa con el ojo? Lo de Steve Austin, la generación tuya y mía nos acordamos. Sí, del hombre nuclear. Del hombre nuclear. Y bueno, han pasado creo que casi 40 años y ya son cosas que casi son parecidas ahí. Hay enfermedades, como hablamos de la retina, donde la zona afectada es en la mácula y ahí existen unas células que se llaman fotorreceptores. Así es. Que pueden detectar el color, la definición, el tamaño, la forma de las cosas. Los conos, los colores, los bastones, la luz. Y los conos nos miden mucho la visión periférica. Exactamente. Entonces, en la mácula hay enfermedades que van a afectar la visión central que es la que nos permite leer y reconocer a las personas. Existen hoy en día ya implantes de chips que se colocan en la retina, en esa zona y produce estímulos eléctricos que pueden captar entonces los axones que siguen funcionando de ese nervio para mandar a... Los axones son los bracitos finales, los cables, los cables de las neuronas. Exacto, que son como esas fibritas que forman el cable llamado nervio óptico y pueden producir, aunque no hay imágenes perfectas, ya esa persona que antes no veía puede ver las formas de las cosas que antes era o negro, ahora es ya una visión ya blanco-negro con formas, pero todavía son implantes muy costosos. En la clínica Barraquer hace dos años se hizo el primer implante en Europa de ese tipo de chips, pero cuesta 450 mil euros. ¡Wow! Como 600 mil dólares. Exacto, entonces esas son cirugías que pueden tener el acceso a personas invidentes de muy alto nivel económico, eso no está todavía hecho para la población general. Pero si ya se hizo... ¿Y qué tiempo dura colocar ese microchip? Ya se hizo. Eso es cámara posterior, ¿no? En cámara posterior, en cámara vítula, en el segmento posterior. En el segmento posterior, del globo ocular. Sí. Esa es una cirugía que pudo haber durado unas dos horas y algo. Son dos horas y media para 350 mil euros. Pero esa... Muy bien. Pero bueno, es la historia... implantar. Mira, lo que pasa es que es la tecnología lo que es caro. Claro. No es el acto quirúrgico, sino el desarrollo de esa tecnología. Lo importante es que si ya está hecho ese chip, los chinos de aquí a 15 años lo abaratan. Lo baja a 20 mil dólares. Lo abaratan. Que todavía hay mucho dinero. Ustedes saben lo que nos dedicamos a la salud, que lo que hoy hacemos, hace tal vez 20 años, 30 años no se hacía. Sí. Hay muchas personas que son hoy en día invidentes. Quizá en 20 o 30 años ya eso no lo será porque la tecnología en la medicina nunca para de evolucionar. Gracias a Dios. ¿Cuál es la niña bonita en términos de aparatología? Pues la niña no está en el ojo también. La niña del ojo, ¿verdad? De la... del Instituto Espaillat Cabral. O sea, ¿qué tiene en términos tecnológicos aparatológicamente hablando el Espaillat Cabral que lo distingue de la región o en términos particulares de nuestro país? Bueno, algo que es algo muy especial es la tecnología de láser de Fentosegundo. ¿De quién? De Fentosegundo. Primero, ¿qué es el láser? Vamos a comenzar por ahí. El láser es una energía lumínica. Tú sabes que la luz es una onda electromagnética donde hay una oscilación de partículas. Sí. Pero esas partículas no oscilan todas al mismo tiempo. Están desorganizadas de alguna manera. Cuando se enfoca y se organiza. Es un condaririon jack. No, ese es otro tipo de láser. Es otro tipo de láser, ok. Cuando todas las partículas, todos los electrones que están oscilando se logran oscilar justo al mismo tiempo se convierte en un cuchillo. Se convierte en el láser. Sí. Que es entonces una energía concentrada. Y el láser puede ser de distintos tipos para distintas enfermedades. Pero este láser de fentosegundo es un láser que actúa en una diezmillonésima de segundo. Por eso se llama fentosegundo. Wow. Y ese láser nos ayuda a hacer una cirugía muy evolucionada a nivel de córnea para hacer cirugía refractiva que es la cirugía que se hace para muchas personas que están interesadas en no usar el espejuelo no tener que usarlo. Y en cirugía de catarata. Yo estoy harto de lente. Recuerda Héctor que no todo el mundo que quiere operarse reúne las condiciones para operarse. Entonces eso se determina en los exámenes. Esa es una tecnología que es muy cara muy elaborada y la tenemos en el país pero no a los precios americanos eso sería imposible sino aplatanada para que sea viable para que las personas tengan acceso a esa tecnología. Pero así te puedo hablar de lo que es la cirugía de retina o la cirugía de glaucoma esos diferentes aspectos la cirugía de trasplante de córnea. ¿Está condenado el paciente cuyo antecedente familiar su abuelo su papá glaucoma él está condenado a terminar ciego? Si se detecta a tiempo o no. Esa patología que fue muy conocida es muy conocida en el pueblo dominicano porque Balaguer padeció de ella. Balaguer se quedó ciego porque se atendió tarde y ya cuando quiso recuperarlo perdido. Él estaba en otra cosa él estaba en política increíble. Él se descuidó él mismo lo decía. Él tomó una opción de vida donde sacrificó eso para los que eran sus objetivos políticos. Pero la persona que tiene glaucoma y en nuestro país es la tercera causa de ceguera prevenible porque tenemos una tercera causa de ceguera prevenible. Ceguera que se puede prevenir. ¿Cuál es la primera? La catarata. La catarata. O sea que una simple catarata te puede llevar a la ceguera. Eso parece increíble. Y todavía aquí hay gente con catarata que no se puede. La gente dice tatarata. Tatarata. La catarata Arnaldo Espaillat no parece algo increíble que sea causa de ceguera en un país. Gracias a Dios y al desarrollo de la seguridad social eso ha hecho permitir que muchas personas que antes no tenían acceso a salud han podido tener acceso en los hospitales a salud y ha habido un gran desarrollo de la medicina dominicana en ese sentido ha habido progresos muy grandes pero todavía hay personas que por su localización geográfica no se enteran El pobre acceso a los servicios de salud la baja inversión son fundamentales pero Aunque ha habido grandes progresos todavía se pueden hacer mejores porque hay muchos miles de personas que cada año se van acumulando de ceguera por catarata cada año Ok entonces la segunda causa Perdóname yo te dije incorrectamente la segunda es el glaucoma La tercera causa de ceguera prevenible es la diabetes La diabetes Nosotros tenemos una incidencia muy alta tenemos un 10% de la población que es diabética Eso quiere decir que Y hay estudios que son incluso más drásticos que dicen más que llegan hasta un 13,5 casi 14% de la población Entonces eso significa que por lo menos 1.4 millones de dominicanos son diabéticos Son diabéticos Eso significa eso Y la hipertensión donde tú tienes por ejemplo un paciente que la República Dominicana en Lefricard 2 dice que sobre el 30% de la población es hipertenso lo sepan o no o sea el impacto que tiene también la hipertensión Es grandísima porque es un factor de riesgo vascular Así es Que se asocia a enfermedades de retina De retina sobre todo Así es Y desde luego cuando hablamos un 30% De hipertensión Eso es una prevalencia gigantesca en la salud de la población dominicana Yo tengo posiblemente la pregunta científica más importante el día de hoy Doctor usted se ha dado cuenta que en la novela de antes la muchacha bonita que siempre era la silvienta de la casa pero que era realmente la hija del dueño de la casa pero ella comenzaba como silvienta en la casa La novela mexicana No, venezolana era la peor Los venezolanos no han hecho nada bueno en la vida La arepa la arepa venezolana Viviana fue buena novela Óyeme Entonces Viviana de la noche Entonces Esa esa muchachita bonita que es silvienta de la casa donde verdaderamente ese es su papá de un momento a otro se queda ciega Doctor Y en el penúltimo capítulo de la novela Como si nadie lo quiere Ella recupera la vista Yo me voy a meter en un área porque yo voy a sacar el neurocirujano que lo que es carnicero Yo voy a hablar con usted ahora de lo que son los correlatos neuronales de conciencia y como nosotros los psiquiatras a través de David Koch ha demostrado como esos grupos de neuronas y lo hemos hecho a través de obviamente el sentido visual porque la retina y el nervio óptico es la mejor forma de estudiar la naturaleza del cerebro humano y como piensa el cerebro pero después de esta pausa yo le voy a hablar de un síndrome él no lo conoce por el neurocirujano se llama el síndrome de Antón ay mi madre después de esta pausa vamos a meternos con los ojos y la mente continuamos la receta médica de la receta hablábamos de la parte psicológica de bueno justamente de la visión esas personas que pueden perder lo que se llama trastornos de conversión que son síntomas neurológicos productos de un estrés cerebral de un estrés que te puede quitar la visión por un momento por un momento y se recupera y hay mucha hay mucha mucha recreación de casos clínicos en base a situaciones sexuales claro que sí eso de ahí comenzó por eso se llama histeria que después se convirtió en trastorno de somatización nosotros yo recuerdo a nuestros profesores allá en el hospital donde nos decía si el paciente está ciego traten de que hagan la interconsulta antes de las dos primeras horas de los dos primeros días y uno le preguntaba ¿por qué? no porque al tercer día recuperan la vista entonces él decía cuando haya un paciente que se quede ciego pidan la interconsulta huyendo para nosotros verlo y seamos los héroes ¿entiendes? porque a los tres días él va a recuperar él va a recuperar la visión ¿existe doctor algún tipo de situación que te pueda llevar a perder la visión sin una causa anatómica real? ¿usted conoce eso? no siempre tiene que haber una causa tiene que haber porque solamente en los casos en que no podemos intentar una causa física puede ser lo que tú estás diciendo porque es que el ojo es una cámara efectivamente ok y esa cámara tiene un cable exacto y ese cable se va hasta los lóbulos y tal y ahí o sea que para tener un problema visual hay que tener un problema morfológico anatómico hay alguna una realidad así es entonces la diabetes eso es lo que es azúcar ¿por qué el diabético se queda ciego? habíamos comentado anteriormente de que la retina que es donde se enfoca la luz dentro del ojo eso es lo máximo de los ojos la retina es lo más difícil sí es una capa muy sensible y esa capa lo primero es el espesor que tiene eso sí cuánto mide son micras son milésimas de milímetros estamos hablando que tú en una ¿cómo se llama? la unidad esta en un milímetro eso es grande así es oye eso es grande eso da telita la retina es una telita ni siquiera llega telita eso y ahí hay muchos vasos sanguíneos la diabetes va dañando la microcirculación de esa telita la vasa 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 porque es el vaso que va al nervio al nervio la vasa la vasa la vasa la vasa la vasa quien nutre el vaso un vaso que nutre el vaso el doctor Amaury García es profesor de neuroanatomía de la universidad un plomero un plomero tranquilo autónoma de Santo Domingo y esos vasitos cuando se van dañando sangran dejan escapar líquido se producen anomalías dentro del ojo que producen luego desprendimiento de retina y va afectando seriamente además el paciente diabético tiene dos veces más chance de tener glaucoma que un mismo diabético que de la misma que una misma persona de la misma edad que no es diabético y cuatro veces más chance de tener catarata que una persona de la misma edad que no sea diabético o sea que la diabetes afecta seriamente interesante Arnaldo me va a excusar un momentito porque tengo por las redes mucha gente quiere saber dónde por cierto un vaso digo un vaso un ojo vago 60-40 puede recuperarse si es antes de los 7-8 años de edad se puede trabajar 7-8 años de edad de edad de edad o sea en los adultos no me escriben acá déjame tratar de ver él está en el centro oftalmológico espallá cabral acreditado por el HFEP Health Care Facilities Accreditor Program tenemos con nosotros al doctor Arnaldo Espallá que lo puede localizar en el 809-686-0268 centro oftalmológico espallá cabral 809-686-0268 de cómo está acreditado repito HFAB esto eres malo está flojo Health Care Facility Accreditor Program es inglés está flojo es un inglés de moella está flojo está flojo es inglés y resuelvo y atiendo pacientes americanos sin problemas HF H señores pero es un programa es un programa científico H pero está bien o sea que tu inglés es como el de Héctor mira cogió pique el hombre no yo no cogí pique lo que pasa es que él se está volando pero el hermano es muy el que el mío Guillermo Payá es el el novato del equipo Guillermo Payá Guillermo Santana y entonces él tiene que estar acostumbrado a coger este tipo de cuerda no que cuerda yo no coge cuerda mira lo importante es que el centro oftalmológico Espaillat Cabral está acreditado por la Joint Commissioner eso significa perdón la Joint Commission nos aprobó todo lo que son los estándares para la construcción y la acreditación es por la Health Care Facility Accreditation Program tú oíste ese es un idioma aprendido en el domínico americano después de 12 años de estudio yo tuve en Ive System ocho años y en Apera no y también en Progressive y en Boston Institute también existen yo necesitaba el inglés técnico para llegar a Chile que es un país latino que realmente significa y esto es bueno que lo volvamos a recalcar señores porque los dominicanos estamos acostumbrados a hacernos cirugía plástica en lugares donde hasta cucarachas hay en los quirófanos y ustedes han visto todo lo que está pasando en nuestro país por eso entonces cuando tú tienes un instituto por el libro como es el España Cabral es obligación de nosotros la receta médica de alguna u otra forma hacerlo ver a la población ustedes dijeron algo que me quedé pensando la mayoría de las cirugías de ojos son ambulatorias o sea usted lo opera a las 6 de la mañana y a las 6 de la tarde el paciente está en su casa estamos hablando estamos hablando de que la oftalmología aún con las grandes complicaciones las implicaciones perdón se va a su casa la cirugía por ejemplo de catarata el paciente se opera y a los 20 minutos se va a su casa a los 20 minutos a los 20 minutos una persona que se opera de glaucoma pues tal vez puede durar a la media hora se va a su casa una persona que se opera de retina a la media hora se va a su casa antes eran cirugías yo me acuerdo que en la época de mi papá había que sacarle el ojo muchos pacientes me decían mira no que me sacan el ojo y lo operen en una mesa y me lo vuelven a poner no pero imposible mi abuela la operó tu padre tu abuelita duró 5 días eso te iba a decir se quedaban internos en una cama durante mínimo una semana sin moverse boca arriba así mismo era hay algo importante nosotros estamos hablando con Arnaldo Espaillat quien viene frecuentemente en representación de su centro el Instituto Espaillat Cabral y es importante Arnaldo para nosotros saber el tratamiento de la oftalmología de alta de alto nivel como ustedes llevan a cabo es una es un tratamiento para ricos para gente con altas posibilidades económicas mira Mario es una buena pregunta nosotros vemos allá todos los seguros todos los seguros plan básico los planes complementarios los planes básicos los planes básicos nosotros también desde luego vemos pacientes internacionales porque es que debe ser una medicina incluyente porque no puede ser una medicina exclusiva para una clase social entonces no estaríamos haciendo un servicio real a la población hoy en día la seguridad social lo permite teniendo un seguro médico tú puedes ir y puedes recibir la atención y en eso hacemos énfasis porque si no no estaríamos haciendo un real un real servicio incluyente eso es sumamente interesante porque la mayoría de la gente tiene la impresión de que cuando hablamos de centros de alta de alta de alto prestigio con inclusiones de tecnología de punta eso solamente está reservado para personas que tienen niveles adquisitivos altos mira yo creo que es el momento en que nosotros pues le demos la participación al pueblo así que asterisco 101 desde celulares santo domingo 809-732-0101 desde el interior sin cargo 809-200-0101 y desde cualquier parte del planeta 855-221-0101 muy buenos días cualquier pregunta sobre oftalmología el doctor arnaldo espayat del instituto espayat cabral en la república dominicana buenas buenos días aló buenos días diga usted saludos para todos si mi pregunta va en relación a yo tengo miopía pero no califique para la cirugía por asunto de que tengo la la córnea muy fina hay algún otro método moderno que se pueda utilizar para para el caso mío en específico si muy buenos días eh una de las eh medidas que se hacen para valorar la cirugía de corrección de miopía es el estado de la córnea y hay pacientes que tienen una córnea muy fina que no tolerarían el láser y dependiendo de la cantidad de miopía que tiene entonces se le puede plantear el implante de un lente intraocular corrector de miopía pero de nuevo tiene que tener también varios requisitos para que esa persona clasifique para poder implantar un lente de ese tipo si buenos días adelante si buenos días si quería preguntar por favor es cierto que ahora hay trasplante de ojos no es un concepto de ojos es un concepto errado de córnea hay trasplante de córnea porque la implantar la implicación de trasplantar un ojo significaría cortar el nervio óptico y hemos hablado que ese nervio es la comunicación que hay con el cerebro y si ese nervio sufre cualquier tipo de lesión aunque el ojo vea no le llega al cerebro la información por lo tanto todavía eso no es una realidad la gente confunde esto sí con el trasplante de córnea que se hace de hay córneas ya artificiales bueno se han desarrollado lo que se llaman prótesis corneales para casos muy especiales pero lo que se usa es tejido humano donado de cadáver que es de donación cadavérica España por cierto tiene el mayor número de trasplante de cualquier tipo de órgano del mundo eso es correcto y sobre todo con el tema de la donación de órganos buenas buenos días adelante mi pregunta es cuando yo tenía alrededor de 15 16 años a mí me operaron de catarata era de un pueblo muy lejano del sur a mis padres le dijeron que tenían que ponerme lente de una vez familia pobre bueno escucho quizás eso el ojo se me torció porque yo estudiaba mucho se me torció un poco ya a mi edad 63 años ya no hay posibilidad de una nueva operación y inversar el ojo estrabismo edad si si es una situación que cosméticamente le afecta a la persona se le puede hacer pero es importante recordar algo la corrección del estrabismo a esa edad sería puramente cosmética no va a restaurar visión al ojo y precisamente por esa razón con el paso del tiempo como el ojo no ve muchas veces vuelve y se desvía o sea que hay que poner muy bien en cuidado ver quien es la persona que se debe operar el estrabismo a esa edad muy bien hablamos con el doctor Arnaldo Espaillat de el centro del instituto Espaillat Cabral muy buenos días muy buenas tardes receta médica buen buenas buenos días mi nombre es José Rafael y a mi me operaron vamos a decirle el nombre en Secanol el médico que me operó me dijo yo soy diabético fue de de me operó de la retina y el me dijo francamente mira yo te voy a operar pero tu no vas a ver un doctor calvo blanco muy famoso pero no te preocupes por los nombres que paso cuéntame bueno pero debería yo decirlo porque el dijo que yo no iba a ver mas sin embargo yo fui y me hice la operación en otro lado y yo estoy no estoy viendo al 100% pero estoy viendo algo entonces tu consideras que ese médico hay que decirlo para que nadie vaya donde ese médico exactamente y que sus hijos dejen de de vivir porque el te dijo una cosita a ti y ya tu quieres aplicarle la ley del talión tu no eres mas que un abusador no 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 tu lo que eres eres un abusador malagradecido si un médico te dijo que tu no iba a vivir y tu viste dale gracias a Dios pero no quiera destruirle la vida a un médico que tiene 16 años de estudio vete mejor y pidele lo mismo a tu presidente que esta empobreciendo al país abusador usted es un abusador como oyente y usted sabe vuelva a llamar para que discutamos eso buen abusador mala fe ningún médico indolente coño ningún médico se levanta por la mañana a hacer el mal es mas no nos vamos del aire me incomode por eso por eso por eso que hay que ser como es la ley del talión no era un relajo señores la etapa en los en los emperadores ustedes no saben que en la en la en la en la india en la india hace hace 20 mil años al médico se enterraba con su emperador con su emperador y este señor es capaz de venir a decir aquí que porque a él le dijo a un médico que no iba a que ya que lo maten eso es para que tú veas la naturaleza humana esas son las cosas que yo cojo como retrato para que uno vea como es el ser humano mire amigo yo no sé yo no lo conozco usted puede ser hasta familia mía yo no lo digo por usted pero usted es un indolente mala fe la etapa de menos desarrollo de las ciencias médicas en la historia la época donde el código Hammurabi era quien mediaba en las relaciones la etapa la ley del talión está en el código Hammurabi donde estaba la ley del talión entonces no es posible que una persona que se pasa la vida entera haciendo una práctica bondadosa le comenta como yo puedo operar yo operé un tumor la semana pasada y le dije mire esto parece ser un tumor malo esto tiene toda la característica de ser un glioblastoma multiforme y si resulta que no es entonces a mí hay que matarme a mí hay que desacreditarme es increíble es increíble ahí se retrata no no ahí se retrata y vuelve y llame vuelve y llame realmente es muy triste la idiosincrasia de los dominicanos nosotros los dominicanos para no excluirnos realmente siendo hijo de médico y siendo médico también nosotros no nos despertamos y vamos a trabajar para hacer el mal nosotros aprendimos hacer el bien en cuerpos humanos increíble entiendes esa es la realidad ese tiene una botella y como tú lo dices ese tiene una botella así mismo como tú lo dijiste Héctor así mismo como tú lo dijiste Héctor que le dé gracias a Dios primero que fue a otro sitio y se está viendo pero que no le hicieron nada malo le dijeron que quizá no podía ver no le ha dicho nada malo pero quiere hacerle daño que es esto por Dios tenemos una llamada internacional que ha estado ahí aguardando muy buenas tardes Adelante Saludos Pedro Rosario de Connecticut Hola Pedro de Connecticut Adelante Le estoy llamando para comentar sobre lo de la cirugía eso de que es ambulatoria totalmente cierto mi hijo fue operado ayer de estrabismo en New Haven Children's Hospital El New Haven estudié yo mi hermano Allí en New Haven Connecticut Sí señor Nosotros entramos a las 7 am la operación comenzó a las 9 y media y en 45 minutos ya el niño estaba afuera a las 12 de la tarde ya estábamos camino a casa Excelente Felicidades Así como lo hacen en Yale New Haven Hospital allá en Connecticut lo hacen en Espayat Cabral Cabral ¿Qué se dice? Cabral Yale New Haven Hospital Tú sabes que la gente dice Yale Yale y Yale en prisión Yale 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 Buenas Aló Yes Sí Sí, buenas Diga usted Sí, doctor Sí, es para disfrutar El Nistazmo ¿Qué es lo que está tratando? ¿El? Nistazmo El Nistazmo El Nistazmo Ok, interesante porque aquí hay un neurólogo y un oftalmólogo ¿Qué es doctora Mauri Es para Es para allá Estoy pegándole para allá a todo Doctora Mauri García A Mauri Santana Héctor García Mira, los payas son Héctor García Oye, los payas son toditos de ahí de Santiago de Altamira Héctor García Silverio A Mauri García ¿Qué es el Nistazmo? El Nistazmo es un es un movimiento ondulatorio que se provoca en el ojo puede ser en sentido horizontal o puede ser en sentido vertical y habitualmente expresa una o sea la vía que tiene que ver con los movimientos que se conoce como la vía piramidal los movimientos voluntarios necesitan de realizarse con una gradación o sea con un tono específico y cuando esa vía está alterada la presencia de un tumor la presencia de hipertensión dentro de la cabeza entonces produce esa manifestación son unos movimientos en sentido horizontal o vertical y lo que expresa es que hay alteración del tono del tono a nivel muscular es algo muy fino o sea una pregunta parece de un estudiante hay hay tanto lo que se llama Nistazmo vertical como horizontal por ejemplo nosotros tenemos común es muy común que el Nistazmo vertical en los pacientes que usan PCP el PCP es una sustancia la fenciclidina que es una droga nosotros vemos que cuando el paciente tiene ese tipo de Nistazmo entonces tiene una intoxicación porque el ojo y ya en esto entraría Arnaldo Espaillat el ojo es una constante pelea entre músculos que tienen que manejarse porque si uno le gana al otro entonces se le vira el ojo el oblicuo superior el oblicuo inferior el recto interno el recto externo olfatorio óptico motor ocular común patético trigémino motor ocular externo esos son los 12 pares craneales pero la musculatura extrínseca del ojo eso es grandísimo es lo que produce entonces el estrabismo la debilidad de uno de esos de esos de esos cables de esos músculos entonces provoca pero también la debilidad a nivel o sea la desnervación por ejemplo en el caso cuando el tercer par craneal se desnerva por cualquier razón el común exacto entonces puede provocar que el ojo que debe ir hacia adentro gobierna el el sexto par exactamente pero también hay musculito doctor que abren y cierran la la pupila la pupila así o sea que hay son miles de músculos intrínseca del ojo exacto el esfínter pupilar y eso se opera ¿cuál cosa? la pupila o sea si hay problemas con la pupila uno puede tratar hay casos donde la pupila se queda dilatada entonces se puede hacer como un cerclaje lo mismo que le hacen bueno un cerclaje exacto pero para reducir el tamaño sí sí se puede hacer porque es recordar que la pupila es el espacio el espacio exactamente como tal cuando entra la luz exactamente que se dilata si estamos en un medio oscuro se abre lo más que pueda y se pone pequeña si hay mucha luz para proteger al mero mero que es al nervio óptico el mero mero el nervio más importante después de esta pausa seguimos con el doctor Hernando Espaillat el Instituto Espaillat Cabral y sus preguntas y no se desesperen las líneas están llenas pero seguimos con el pueblo continuamos en la receta médica de la sed el doctor Arnaldo Espaillat médico oftalmólogo de la República Dominicana y él es el director director médico del Instituto Espaillat Cabral el teléfono del Espaillat Cabral es el 686 0268 a mí me encantan esos teléfonos porque esos son teléfonos que tienen 50 años esa línea 686 682 685 entonces 686 0268 ese es el teléfono del Instituto Espaillat Cabral buenos días buenas diga usted yo quiero que me hablen del ojo vago que se puede hacer con una persona que tenga ojo vago sigue el ojo vago de nuevo Arnaldo dígame ojo vago el ojo vago significa que es un ojo que no está haciendo función visual como explicamos anteriormente la solución para ello tiene que ser a temprana edad antes de los 7 8 años porque hasta esa edad es que se desarrollan en el cerebro las células que reciben las imágenes del ojo para que se produzca la visión si pasó ese límite de edad ya esas células quedaron atrofiadas no se desarrollan no importa luego lo que se haga nunca van a poder producir visión esas células en el cerebro doctor que es lo que la gente ve que parecen como mosquita y cosita que se le ponen en el ojo entonces usted cierra el ojo y usted ve como esos animalitos así que le van que le van corriendo por todo el ojo entonces usted abre y si usted se porque eso es parte también psicológico si usted se pone a ver y a querer ver esa vainita usted la ve exactamente que es eso nosotros dentro del ojo tenemos una gelatina como una clara de huevo una clara de huevo que se llama vitrio el humor vitrio esa gelatina normalmente está pegada a las paredes del ojo por dentro y lo rellena y cuando esa gelatina por diferentes razones se va separando esa unión se hace débil y se separa y empieza a flotar dentro del ojo se ve como una una nubecita que se mueve a veces hay condiciones que producen degeneración de ese vitrio y se producen partículas que flotan en él pero eso no es nada doctor en la mayoría de los casos no es nada ahora cuando hay casos inflamatorios importantes dentro del ojo se pueden producir cuando hay un principio de desprendimiento de retina un desprendimiento de retina porque el vitrio se separó puede producir pero la gran mayoría de gente tiene esos se llaman flotadores que son esas condensaciones esas gelatinas que flotan dentro del ojo nosotros teníamos que explicarle muchas veces a los pacientes en psiquiatría eso tenemos que hablar de esos flóculos que porque hay alucinaciones visuales que se caracterizan por ejemplo existen alucinaciones visuales por intoxicación por mercurio que producen lo que le llamaban el síndrome de Alice in the Wonderland Alice en el País de la Maravilla y es que tenían una serie de alucinaciones y uno tenía que descartar que había un problema con el humor vitrio y teníamos que llamar a los a los oftalmólogos el humor vitrio está bien eso es la cabeza nada más así es buenos días receta médica buenos días bueno mira yo soy un paciente diabético sí señor me operaron de 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 retinopatía diabética al Alice sí entonces yo quisiera saber porque yo me estoy inyectando con eh Abastin 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 pero yo soy un paciente de pocos recursos y tengo que dar eh diez mil pesos por mensual se me hace un poco incómodo y yo quisiera yo dejo de inyectarme de que tengo un mes sin inyectarme no veo como lagrimoso que no veo y entonces lo que tengo es el seguro se naza el básico y no me lo aceptan allá eh en Secanol no me cubre y entonces estoy yendo aquí a eh en como que en Secanol no descubre y eso no es eh público también el Secanol el Secanol es público que yo sepa pero mire que interesante ese medicamento que es lo que él está usando Arnaldo ese es un medicamento que trata de que los vasos sanguíneos que se han ido alterando en la retina por la diabetes descompensada que él ha tenido se recojan y dejen escapar menos líquido exacto y tiendan a no sangrar entonces lo número uno que tú tienes que hacer es controlar tu diabetes que es la fuente de todo el problema claro una vez controlada la diabetes ese medicamento si va a ayudar que ya la retina que ha sido dañada por la retinopatía por la diabetes se mantenga estable para que no empeore ahora bien eh me extraña mucho que en Secanol no te atiendan porque ese seguro lo cubre allá eh perfectamente Secanol claro el Senasa en Secanol trabaja perfectamente pero el medicamento cuesta 10.000 canoas no hay no hay un genérico ese es un medicamento mira lo curioso ese medicamento es un anticancerígeno que se usa para otras cosas que no es solamente que no es eh sobre todo para oncología de gastroenterología gastroenterología ¿qué pasó? se descubrió que si se usa a nivel ocular tiene efectos beneficiosos wow pero el que se desarrolló solo para el ojo cuesta una fortuna cuesta más de mil dólares por inyección o sea que mil dólares a él le ponen el que se usa para todo que es el que wow la mayoría de los sitios y cuántas veces al mes hay que ponerse eso dependiendo del daño de diabetes wow se tienen que a veces poner durante tres meses consecutivos ok en algunos casos muy exagerados mensual y muy especiales se puede durar hasta seis o ocho meses pero wow normalmente se va vigilando la evolución claro claro pero él tiene que controlar muy bien la diabetes wow pero qué cosa la medicina moderna es cara la medicina la tecnología es cara es cara definitivamente buenos días buenos días receta médica hello si diga usted buenos días a todos doctor tengo 73 años acabo de cumplirlo de un niño fui operado por glaucoma pero durante el día hay horas hay horas en que es una oscuridad total pero hay otras horas en que es como una luz LED que me sale de atrás del medio óptico que se refleja en es increíble es como si yo entrara a un cuarto iluminado con luz LED si es cierto mire como habíamos hablado anteriormente es glaucoma que detectarlo a tiempo si ya se detecta muy avanzado y se hace cirugía para tratar de salvar lo que todavía no se ha dañado entonces el paciente va a mantener lo que tenía hasta ese momento no va a ganar visión los síntomas que usted describe normalmente son cuando ya el nervio óptico está muy afectado y le quedan pocas fibras funcionando y es típico que el paciente describa que hay momentos del día donde ve muy apagado y en otros momentos donde ve con mucha luz pero eso son mal funcionamiento de las pocas fibras que le quedan funcionando cuando una persona es tratada a tiempo y se evita el daño de las fibras del nervio óptico eso es muy raro que suceda me están acabando en las redes por lo de Venezuela muchos venezolanos dígame alguien que ha pasado en Venezuela en los últimos 40 años los jadecos los copellanos los chavistas los madurianos maduranos o de maduros que es lo que han hecho que es lo que están que es lo que están hablando pendejada que es lo que ha hecho que es lo que se ha hecho en Venezuela Venezuela es un país millonario Venezuela es un país que tiene de todo y se lo han robado todo es vergonzoso que un país latinoamericano con todo que debería ser una potencia mundial porque tiene de todo para no hablar que tiene la mayor cantidad de petróleo no tenga ni papel ni inodoro ahora lo que pasa yo no soy demagogo ni vengo aquí a hablar pendejadas Venezuela es un fracaso como nación y la gente que lo ha gobernado en los últimos 40 años son todos unos ladrones que se han robado al país entero así que déjense de hablar pendejada porque esa es la realidad real y punto esa es mi opinión te pueden decir lo que quieran ahí me salió uno que un médico un amigo mío hay un venezolano que está en MIT hay un dominicano que premió Marichales Marichales de Salón de la Fama que tiene que ver eso ah oye el otro oye el otro que me tiran para que tú veas como es para que tú veas como que como que nos manejamos aquí nos tiene 15 años en la radio y si uno dice una uy oye lo que dice este Venezuela tiene un premio nobel en medicina ¿sabes quién es el premio nobel en medicina? Baruch Benazerraf que estudió en Estados Unidos ah que nació en Venezuela y que aquí puede haber nacido cualquiera exacto no fue en Venezuela que él se ganó el premio nobel no fue con los servicios y los institutos en Venezuela que se ganó el premio nobel o sea que déjense de hablar y parate señores déjense de hablar y parate y sigan diciendo lo que quieran nos fuimos esta fue la receta médica de la Z esta